Pese a las denuncias que se han hecho desde el año 2010 por el manejo inapropiado de los contratistas que manejan los restaurantes escolares, la solución no parece estar cerca. Son reiterativas las quejas de la ciudadanía y de las instituciones que reciben este beneficio de la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Medellín. Diferentes instituciones donde se quejan por que los mercados no son completos, por la calidad de los productos, por la falta de elementos de aseo, por el incumplimiento de pago a las aseadoras y manipuladoras de alimentos. El descontento lo han hecho llegar a la interventoría del contrato a las personas afectadas con esta problemática, solicitando una respuesta rápida a estos inconvenientes, ya que entre otras quejas está el no pago de la seguridad social del personal que elabora en los restaurantes escolares. Esto es muy grave y los contratistas incurren en fraude, aseguró el concejal Bernardo Alejandro Guerra. Es que el fraude no solamente es en el momento que se entrega el contrato a unos bogotanos por 16 mil millones de pesos, el fraude es cuál es la ración, cuando la ración no tiene el peso, no tiene la calidad, cuando la ración se entrega con alimentos que no cumplen con las especificaciones necesarias. Estoy seguro que mucho de lo que ha denunciado la comunidad, los estamentos de la Secretaría de Bienestar, profesores, ninguna persona que estuviera en un estrato diferente a los estratos 1 y 2, se lo daría a sus hijos. Las inconformidades son constantes y el llamado es para que se ponga fin al mal manejo de los contratistas, que según las denuncias son responsables del mal servicio que se ofrece a los estudiantes.